Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Ay, yo no me puse remel. Muchachas, hoy es sábado, sábado, sábado. Mañana es Día del Papa, pero vamos a llevar a mis papas a Bakersfield con mis tías. Y nosotros vamos a ir a visitar a la familia de José. Entonces, yo creo que hoy les vamos a dar su regalo que les compramos ayer. No, 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 ahorita, acá los van, ahorita. ¿Ahorita? Yes. ¿Ahorita? Ok, sí. Mi papá no está. ¿Dónde está Popa? Paño. Ahorita que va. ¿Dónde le voy a dar un regalo a su papá? Ay, ya lo tengo. ¿Sí? ¿En el de la niña? No. Sí. Ah. El mismo color. Ese es mío, ese es de mis pinturas. Es el chorecito. ¿Tú me lo regalaste? Ay, mano. Ay, qué carajo. Bueno, lo podemos cambiar. ¿Habías sacado a tu papá con la cara que hizo? Pero también me estaba viendo ayer. Ay, no te estaba viendo. ¿Qué es Aices? Sí, ese es. 34. Sí. No voy a entrar ni fregadazos. Ay, ¿por qué me hizo? No me hizo una broma. Pero eras 34, José, porque los pantalones le quedaban a Juan Pablo. ¿Era? Uy, ya volí, ya volíste. O luego lo cambia. Sí, y luego ese color Angélica me lo regaló el año pasado. El abrazo. Ya me lo dio. Ya se lo dio, pero me quiere dar más brazo por el perfume. A tu papá, Manuel. Ay, mi hija. Yo alcancé yo también, hija. Y el abrazo, pues. Chacha. Y la princesa. Ábralo, pues. Feliz día del papá. Feliz día del papá. Ay, abajo no es esto. Tan feo de aquí. Eso sí está prendido. Color. ¿Cómo se prende? Color mamey. ¿Cómo se prende esto? ¿Te gusta? Sí. Está cargada. Yo he estado... Una camisa fresca. Todo el santo día. Tienes que verlo. Todo el tiempo. No, está descargado. Fresca, sí. Bueno, nos seguimos al siguiente. Ahorita vemos. Ok. Ese es de Tatis. Y ese es... Un detallito. Detallito, ¿eh? Detallito, ¿eh? A ver, no se lo regrese. Bien. Es la cara de papá. ¿Dónde? Es el lobito. Ay, sí. Yo creo que ese tiene. Lentes, lentes. Eso sí. A ver, a ver. A ver si te gustan. Porque eres muy descontento. Ay, están bonitos. No los tienes, ¿verdad? No. Ay. A ver, póndelos. Ay, sí, se ven bien bonitos. Pues estos me llevo ahora. A ver. A ver. Por los entrenados, dime, a ver. Este es de mí para usted. Feliz día del papá. Lo quiero mucho. Gracias. Ponte, ponte, a ver. Yo también los quiero mucho. Ya remaché con candado y todo. Pensamos que tenías el clarito en vez del fuerte. Vente. Ven. Gracias. A ver, Angélica. Ponte allá con tu papá. Irán, la va a combinar con la camisa. Ponte allá con tu papá para sacarte una foto. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Gracias. Para que ande, nomás le faltan las chanclas. Vete con tu papá. Ponte el regalo de Josecito. Dale el abrazo, pues. Pero deja que lo abra, pues. ¿Ya? ¿De una vez? Sí, ábralo. Ahora, eso sí, pues vamos a creer. Por eso también. Esta playera la regaló Josecito. Dale el abrazo, pues, a tu abuelito. Deja que la enseñe primero el abrazo ahorita y viene, mamá. Ahora. Ahora sí. Nomás falta que se lo muera su teléfono y no la tome. Ya. Ok. Ya me le di cuenta qué era. Bueno, también es 34, José. Ah, es que está bonito. Pero dices que no te queda. Ven, mídetelo. No, 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 no. No tenemos tiempo, mamá. Gracias, gracias. Te voy a quedar. Mamá. Feliz día del papá, viejo. Mi marido. Vean a Josecito, se cortó el pelo. Peque, enséñales tu nuevo pelo ahora. Ya, ya se quitó los chinos, ya se cantó. Su nuevo look. Porque ahorita no está disponible, pero que dejen aplicaciones. Ah. Ya se cansó de traer el greñero en la cara, Dan. ¿Verdad? Ya te enfadaste. Bien, se ve mejor así. Bueno. Lo que a él le guste, pero. Ya se siente mejor. A los pajaditos y ya corrió a las, ¿cómo se llaman esas las que se paran en la casa? Como pajaditos, mamá. Golondrinas. Ah, las golondrinas también ya las corriste. ¿Con qué? Porque era el nido el que traía arriba. No conocen los mapas. A ella también. Toma, greña. Toma. ¿Dónde? Llámame a greña. Oíste. Hola. Me agarra de sorpresa esta criatura. Yo dije, ay, la que está ahí se parece a que. Ay, no sé qué. Ay, groñazo. Y ando durmiendo. Vamos para Bakersfield. Perfecto. Ya vamos cansadas con sueño. Ay, no, sueño, si nos acabamos de levantar. Hola, muchachas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya dejamos a mis papás ahí con mi tía. En Bakersfield. Y nosotros nos venimos acá con la familia de José. Porque también José quiere pasar tiempo con su familia. Y, pues, ya el lunes, ¿verdad? El lunes regresamos por ellos y ya nos vamos a la casa. Acá vienen los niños. Princess ahí. Te quiero. Angie viene hasta atrás. Y, bueno, pues, llegamos aquí. Nada más que acá se ve bien nublado. Y está bien frío. Bueno, se ve bien frío. Y es que allá donde vivimos está un calor ahorita terrible. Bárbara, más de 100. ¿Y aquí está 70, dices? Sí, pues, bien frío. 70. Venimos a Costco a comprar para el pozole. Sí. Para el festejo del día del pásco. Bien. Compré las wipes que se echan a la taza del baño, ven. Aquí sí hay, allá no hay. También diles del maíz, andale. Y del elote de maíz para el pozole. Aquí, este dice luz que está muy bueno. Ahí hacen los test de los exámenes del coronavirus. ¿Lo vieron, verdad, Luz? Sí. Ahí, vean, Eren, en esas casitas. Dice que es gratis. Y que tienen que hacer cita. Que tienen que hacer cita. Y no se pueden bajar del carro. No se bajan del carro. Está en la Pride y la Manchester. Ahí está. Pride y Manchester aquí. En Inglewood. ¿Luz, verdad es aquí, Inglewood? Sí, en Inglewood. En Inglewood. Bueno, andamos comprando las cosas para el pozole para festejar el Día de los Papas. ¿El Día de los Papas? Los papachuchis, papichulis. Esto es un panteón. Sí. Están bonitos. Oh, sí, parecen patas. Ya compramos, andamos comprando la carne para el pozole, la verdura. Venimos aquí a la carnicería. Para agarrar todo lo que se necesita. Para el pozole. Las salchichas estas que se hacen en botanitas, estas tienen queso. Hay unas que tienen jalapeño. Estas están bien buenas. En la tienda mexicana. En la tienda mexicana. No. Entonces saco unas de orejas y llevamos también más patita, ¿no? A ver, mija, dejo saco unas de estas. Y esas también limpiecitas, ¿verdad? Allá están todas piggis. Todas piggisonguis. Panicito. Lu, los chips. Allá tenemos. Oh, allá tienes. Aquí están las chicas trabajadoras preparando todo. Vean el antes y el después. Al rato se las voy a enseñar para que vean cómo van a destilar elegancia, glamour. Ahorita están trabajadoras. Alú, lucecita, haciendo el pozole. Apúrate, güero, porque la casa pierde. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí la chica de... Medio raro que está. El pozole, el pozole verde. Aquí está el pozole, el pozole verde. Tenían carne asada en su casa y como en su casa siempre terminan encontrando. ¿Y los platos? No hay platos, ¿verdad? Uno, dos, tres, ¡go! ¡La Bárbaros! 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 Y la ritas, a llenita, acosta de su casa. Y la ritas, las gama son. Y el otro, me lo ves. Pero somos tales. ¡Saca tu papá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora sí, ya andamos otra vez como las... Nos quitó la transformación... Mayan, todavía me quedo, ¿no? Sí, es que a ella le gusta dormir con pintura para arrugarse más pronto. No es cierto. ¿Dónde te duermes con maquillaje? ¿Con esto? ¿Y no te molesta? Carla, mete tu carro para allá. ¿Por qué?